Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. La UNESCO aprobó la ampliación de la Reserva de la Biósfera de Galápagos en Ecuador a 14.6 millones de hectáreas, lo que la convierte en una de las áreas marinas de importancia internacional más grandes del mundo. La Reserva de la Biósfera de Galápagos, creada en 1984, solo incluía el área terrestre con 772 mil hectáreas y ahora, con la inclusión de la Reserva Marina, se amplía esta zona especial de conservación. Está situada en el Océano Pacífico Oriental, a 970 kilómetros de la parte continental de Ecuador. Este, sin duda, es un logro para el país y para todo el mundo, pues con el incremento de la Reserva de Biósfera, el Ministerio de Ambiente Ecuatoriano impulsará y fortalecerá mecanismos de conservación de los ecosistemas y diversidad biológica, desarrollo económico y sostenible de las poblaciones locales. Y en otros temas, a muy pocos días que el verano llegara a las tierras europeas, las altas temperaturas le han dado la bienvenida a propios y extraños. Y es que para este año, los sistemas meteorológicos han pronosticado una intensa ola de calor, potencialmente peligrosa, que envolverá al continente por más de siete días. Se señalaron también que gracias al cambio climático, este tipo de olas de calor ocurren con mayor frecuencia. Se calcula que las temperaturas suban a casi 42 grados Celsius, algo que nunca había ocurrido en junio y julio. Los turistas en sitios como París, Roma, Barcelona y Berlín han optado por refrescarse en las fuentes públicas y buscar un buen árbol que les proporcione una sombra. Creo que el clima es mucho más caluroso de lo que esperaba. Pensaba que en Europa el clima sería más agradable que esto. Es demasiado caluroso para mí. En cuanto a precauciones, escuchamos la información, seguimos los consejos que dieron. Tenemos agua, ropa liviana y vamos a pasar el día en el acuario. Y aquí disfrutamos las lluvias. Pero ahora vámonos a Grecia, donde el Museo de la Acrópolis de Atenas es joven en edad, pero está totalmente consolidado. Junto con la propia Acrópolis en los últimos años, se ha convertido en el sitio arqueológico más visitado de toda Grecia. Y como 10 años no se cumplen todos los días, este 2019 la institución ha decidido celebrar su aniversario por todo lo alto, inaugurando una nueva extensión con una superficie de 4 mil metros cuadrados en la que se pueden visitar los restos de un antiguo barrio ateniense. La mayoría de las ruinas están fechadas en época romana y bizantina. Y junto a ellas aparecen paneles informativos con imágenes que muestran cómo eran las casas y las calles cuando en ellas existía la vida cotidiana. Los restos arqueológicos incluyen termas, conducciones de agua caliente, viviendas, pozos y talleres de artesanos. Es fantástico, preserva las ruinas, nos da la oportunidad de ver estas increíbles casas, demostrar la manera en que estas personas vivían hace mucho tiempo. Es una venta increíble en el tiempo, es fantástico. Ahora se vuelve a volver, como se puede ver en la época de algún tipo, ¿cómo se vuelve a esto? En París, especialistas encontraron un reloj casi idéntico al destruido durante el incendio de la Catedral de Notre Dame. Este hecho lo han considerado como todo un milagro, ya que a pocos kilómetros de distancia este artículo cumple con las características similares al que se consumió, por lo que esperan restaurarlo en poco tiempo y ponerlo a funcionar en la Catedral. Este nuevo reloj dejó de funcionar hace 152 años y se desconocen las razones, pero con una buena limpieza y mantenimiento puede funcionar en perfectas condiciones. Los restauradores también utilizarán tecnología de punta para lograr que el nuevo reloj se convierta próximamente en un emblema de la Ciudad de la Luz. Y ahora vámonos a Qatar, donde existe una de las colecciones de libros más grandes de toda la tierra. Y es que la Biblioteca Nacional de Qatar tiene un año de edad y ha mejorado los vínculos con bibliotecas fuera de la región, atrayendo a los lectores más jóvenes. Este recinto, a diferencia de los del mundo, tiene como particularidad que todos los libros pueden ser a préstamo domiciliario por los usuarios por varios días, además que ofrece un extenso catálogo de títulos disponibles en Internet. En cualquier biblioteca como la Biblioteca Nacional de Qatar, la Biblioteca Nueva York, debe reflejarse las necesidades y intereses de sus usuarios, de sus populares. Así que nuestra colección se convierte en respuesta a lo que nuestros usuarios quieren. Y, por supuesto, no hay censura de ningún material aquí, no hay censura de la Internet en la construcción. No hay censura de la Internet en la construcción. Es existe dentro de la Internet oferta que Qatar tiene. Y cambiando de tema, ahora es posible atrapar una ola a pocos kilómetros del centro de la ciudad italiana de Milán y a 150 kilómetros del mar, pues ya no es necesario esperar tanto tiempo a que las olas rompan para que puedan practicar el surf. Y es que en esa ciudad, por primera vez, los surfistas acuden en masa al surf pool más grande de Europa. Se trata de una estructura flotante de 24 por 16 metros que levanta el agua en la parte posterior. El agua baja como si fuera un río con la fuerza de la gravedad y se encuentra con un lago ligeramente abajo, por lo que el surfista navega por debajo del nivel del lago. Es una ola hecha eternamente de agua. Y no cabe duda que para divertirse, la creatividad siempre juega un papel muy importante. Sí, la idea definitivamente es la granدة delacao que he hecho con la de la gravedad, y es la gran parte de entre las ola Lands etc. Porque ahorita por siempre cuidas, entre las pasinas que una只機會 se han gan Waldoast que la misma longitud, por las C*** a nivel de potencia y de la altura del Ola, es definitivamente, gracias a qué За tracción es con el hecho que el lugar se ha ganado de las ola sino mar不到了 El agua baja es más grande del mundo. En Palacio Nacional, durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que la Guardia Nacional tenga la instrucción de separar familias de migrantes y aseguró que se respetarán los derechos humanos de todos los centroamericanos. Dijo que quienes se encargan de supervisar que los elementos no incurran en estas conductas son el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. Tenemos nosotros que evitar, pero respetando derechos humanos, que aumente el flujo migratorio. Atendiendo las causas, atendiendo las causas. La secretaria de la Defensa, el secretario de la Defensa, es un agente responsable, profesional, un buen secretario de la Defensa, y también el comandante de la Guardia Nacional. Vamos a atender este asunto para que no se cometan excesos. Por otra parte, el mandatario hizo una invitación a todos los mexicanos a reunirse este primo de julio en el Zócalo Capitalino, donde dará un balance a un año de su triunfo en la presidencia. Van a ser mariachis de la Secretaría de la Defensa, orquestas de la Secretaría Marina. No, van a ver hasta Bailongo. Y vamos a celebrar, porque no es poca cosa, es un año del triunfo de muchos mexicanos. Y cambiando de tema, seguramente todos recuerdan a Frida, la perrita rescatista de la Marina que ayudó a salvar vidas tras los sismos del 2017 en nuestro país. Pues resulta que Frida, quien se convirtió en todo un símbolo para los mexicanos, ha cumplido su misión. Y la Marina le dijo, es hora de que descanses. Así como lo escuchan, después de casi 10 años de servicio, ahora ha pasado a situación de retiro. Durante ese tiempo, Frida fue un elemento invaluable que no solo ayudó en México, también colaboró en labores de rescate en Haití en el 2010, en Guatemala en el 2012 y en Ecuador en el 2016. Su trabajo no pasó desapercibido para la Marina, que le hizo un emotivo homenaje de despedida. Le otorgó un juguete de retiro y asignó su cuidado al subgrupo canino del Estado Mayor del Alto Mando. A Frida la conocemos hace dos años en medio de la tragedia y su ladrido nos dio esperanza y trajo alivio con cada rescate. Se convirtió, como ya les decía, en un símbolo de la unidad en momentos de dolor e incertidumbre y representó lo mucho que podemos hacer si actuamos como una sociedad solidaria. Por todo esto, muchas gracias, querida Frida, y hasta siempre. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió diálogo y contención a Estados Unidos e Irán mientras ambos países siguen responsabilizándose entre sí de la escalada de tensión desatada tras el sabotaje de varios barcos en el Golfo Pérsico y del derribo de un dron estadounidense el pasado 20 de junio. Asimismo, en la declaración unánime redactada por Kuwait, el Consejo condenó los recientes ataques contra buques cisterna en el Estrecho de Hormuz, lo que calificó de amenaza al subministro mundial de petróleo, a la paz y seguridad internacional. Los miembros del Consejo urgen a las partes involucradas y a todos los países en la región a ejercer la máxima restricción y tomar las acciones y medidas para reducir la escalada y poner fin a la tensión. Los miembros del Consejo urgen a que las diferencias sean abordadas pacíficamente y mediante el diálogo. Y en otros asuntos, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió que los miembros de las familias de yihadistas capturados o muertos en Siria e Irak sean repatriados a menos que sean investigados por crímenes. Desde la caída en marzo del califato de la Organización Estado Islámico, la comunidad internacional se enfrenta al rompecabezas de la repatriación de las familias. Esta situación encabezó la larga lista de preocupaciones enumeradas por Michelle Bachelet en el inicio de la 41ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que incluyó igualmente la tensa situación en Sudán. Los miembros de las familias deben ser repatriados, a menos que sean investigados por crímenes de acuerdo a la normativa internacional. Los niños en particular han sufrido graves violaciones de sus derechos, incluidos aquellos que pueden haber sido adoctrinados o reclutados por el Estado Islámico para cometer actos violentos. En otros temas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Fuller, de pretender sembrar intrigas entre los militares venezolanos. Estas declaraciones se dieron luego de que Fuller dirigiera una carta abierta a los militares venezolanos por la celebración de la batalla independentista de Carabobo, en la que le señaló que tienen un rol esencial en la restauración de la esperanza y seguridad de su pueblo. Durante la conmemoración de los 198 años de la batalla de Carabobo, clave en la independencia venezolana, el presidente Maduro afirmó que el cuerpo castrense está bien disciplinado, bien organizado, unido y cohesionado como nunca antes. Es posible creer al mismo que amenaza de invadir nuestro país, que respeta y ama a nuestra Fuerza Armada. Por favor. Por favor. Y para más información, tanto nacional como internacional, no dejes de visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como WIPI TV. Ahí podrás encontrar toda la información para mantenerte al día de los sucesos más importantes. Así que visítanos. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!